Yo diría que la vida es muy bonita, si no hubiera tanto engaño cada día. Yo diría que las cosas van perfectas, si encontrara más amor menos tristeza. Yo daría lo que fuera por saberlo, saber cómo hay que luchar para obtenerlo. Obtener buenos momentos de la vida, sin temor a que me cobren la partida. La vida es lo que tengo, la vida es mi fortuna. La vida que me procura, que mis sueños lleguen hasta la luna. Pediría que ella nunca se acabara, pero eso lo sabemos no es posible. Aunque todos lo soñamos en secreto, pregonarlo no sería muy discreto. Si es verdad que alguna vez uno reencarna, gustaría ser un ave que volara. Que volara allá en mis sueños algún día, y que viera desde arriba que es la vida. La vida que me procura, que mis sueños lleguen a la luna. La vida que me procura, que mis sueños lleguen a la luna. La vida que me procura, que mis sueños lleguen hasta la luna. Pediría que ella nunca se acabara, pero eso lo sabemos no es posible. Aunque todos lo soñamos en secreto, pregonarlo no sería muy discreto. Si es verdad que alguna vez uno reencarna, gustaría ser un ave que volara. Que volara allá en mis sueños algún día, y que viera desde arriba que es la vida. La vida, la vida es lo que tengo, ella es mi gran fortuna. La vida que me procura, que mis sueños lleguen a la luna. A la luna, a la luna, a la luna. La vida que me procura, que mis sueños lleguen a la luna. Gracias.